Pilar Rubio ha roto su silencio tras los rumores que apuntan a que estaría a punto de separarse de su marido Sergio Ramos. La colaboradora ha acudido a la cena de Navidad organizada por El Hormiguero y ahí se ha topado con los reporteros, que lógicamente preguntaron por su situación matrimonial, de la cual se está hablando mucho en las últimas semanas. La colaboradora de El Hormiguero dejaba claro que, con la cantidad de trabajo que tiene a diario, no tiene tiempo para estar desmintiendo chorradas, tras ser informada de que incluso algunos periodistas fechan su divorcio para después de Reyes. La presentadora les ha preguntado cómo se comunica ese tipo de noticias. Una fuente muy cercana al matrimonio aseguraba que la principal causa por la que se habría producido el distanciamiento es que a ella no le gusta vivir en Sevilla, no le gusta la finca, lo único que le gusta y lo que quiere es estar en Madrid, cerca de su padre y de su madre. Pilar Rubio no se siente cómoda en el entorno rural, confirmaban en Socialité hace apenas unos días. En este mismo programa, desvelaban que podría poner punto y final cuando pasen las Navidades, porque quieren pasar estas fechas con sus familiares y sus hijos. Es evidente que durante los últimos meses están más distanciados y cada uno hace su vida. Eso sí, pasarán las Navidades juntos y después decidirán el futuro de su relación, revelaba otra fuente cercana al matrimonio, al programa de Telecinco. Algo de lo que la propia Pilar ha negado en Rotundo. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias.